Clínica Indisa, en sus sedes de Maipudurovidencia, cuenta con seguros y convenios muy importantes. Seguro ambulatorio con cobertura del 50% del copago en atenciones ambulatorias, exámenes y procedimientos para pacientes y saprifonasa. Seguro hospitalizado con cobertura del 50% sobre copago de hospitalizaciones, cirugías y medicamentos. Seguro catastrófico que cubre el 100% de una hospitalización. Atenciones que cualquier persona puede necesitar en su vida. Indisa te orienta.